Vení pues, yo le iba a decir No tiene valor, no tiene valor No tiene valor De todas las metas, sin semillas Si no, ya le dio, no le dijiste el bote Si ya le dije Miguel Y que querían pues Pues yo no le había dicho pues Yo Yo pensé que otra cosa Estaban aquí No, yo le dije si los puestas también vasos y de azúcar Vamos a bañar No, me voy a ir a la tienda No, me voy a ir a la tienda No, no, no No venden a la tienda No venden a la tienda Démosle ya porque ya viene la guaja Bueno, estamos en San Francisco San Francisco ¡Comen, gente! Mira, que nos hagan un gran aguaje Porque viene una gente hermosa Aquí vamos a estar bienvenidos Unos grandes a la cual te corra y respetamos Se van entonces en el microbus Nos fuimos para el aeropuerto Cállate la muchacha Hasta hoy la conocí Salud, hola ¿Dónde es ella? ¿De quién? De la novia de Yoshi ¿Quién es Yoshi? ¿Quién es Yoshi? El novio de una piromía ¿Quién no es el hermano Stanley? ¿Le quita pelo? Sí Vaya, ella no es muy buena Ah, chico, pequeña Jaime me manda otro par de llenas ¿Qué bonita la muchacha? Ajá, ¿qué bonita? ¿Qué bonita? Pues sí, muchas, mira Entonces, la idea es ir a bañarnos Porque está haciendo un calor horrible Ustedes no tienen idea Entonces, la idea ahí Es ir a refrescarnos un rato Allá, vamos a ir por allá Yo llevo la sandía Yo llevo la sandía Ay, Miguel, que la lleve Miguel, yo llevo la olla ¿Cuál olla, vos? Te llevan a bicho ¿Desde cuándo han andado con pena, vos? ¿Desde cuándo han andado con pena, vos? Yo llevo la muchacha La muchacha, bien bonita, ¿verdad? Ay, no, pero... A la muchacha le tenía pena Pero en una casa Ah, pues esperemos Azúcar, le va a atrever, dice Ay, ella es Sí, como que fuera de hermana, vos Mi hermana son No, pero vos, y como la vas a llevar Y ella viene aquí a visitar a la gente No, no, ya ella no ¿No? Ella es Yo, porque yo, que yo llevo mi gente Ay, si le gusta venir, va Porque llevan bien Jessica Ah Se llevan bien con la familia Y es lo más bonito Llevarse bien con la familia Sí, me voy a llevar Yo no la vi aquí ¿Qué va a hacer de esa chica? No, porque ella le viene a gerar y ellos son unas grandes personas los señores son unas grandes personas acuérdate que uno acuérdate que uno donde es donde lo está tan bien como no va a ir a ir con ganas de visitar a la gente hay los tres cosas como que no va a ir pues si con ganas pues pero solo para adentro como la sala vamos para que puchica vaya se van para los puertos miren hasta va a llegar niña pati ahí van ve la familia de Chumpe ella es donde la pati vive no, ella vive en otro estado pero me imagino que se visitan cuando están allá que la pati vive con la cimbo es igualita la cimbo que el señor dice adiós la cimbo sí, se parece la gitana sí, se parece la pared se ríe y así poseen para la foto mi amor yo poseo para la foto siempre me han acelerado yo sé mi amor pero usted me ama con estas cosas que yo hago tranquila no me gusta porque es bien relaja miren bicho yo soy relaja en todo en todos los sentidos soy relaja en aquello soy relaja en el otro soy bien divertida pues y lo bueno no no chancha el niño te van a sudar la mano ay esperate esperate ahorita está ay qué rico ha de dormir intentando qué rico está dormida allá arriba la manita la mujerita para el río para los altos vamos dicen que los altos dicen que los golajos salen es más que un temblor que venga no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no nada te está pidiendo egoísta para todos para todos para arriba para arriba para arriba para arriba el salpor ese es el salpor el salpor para el café dijeron para el café y este es que sabía pero ese es el salpor dice ese es el salpador ni en el es que no te hagas ya vamos ustedes confundir de que en el día andan con jugadores que picaron de puro no, anda que de ahora como cinco veces le hablé de aquí yo lo había escuchado que pasa por mucha que pasa fue mucha es que es verdad si uno habla puro pasmado hablando, hablando, hablando hablando, hablando el salpor el salpor ¿ah? no, es verdad que ella dice también que solo aquí habla dice en Ajana está aquí no, no le gusta dice yo le dije que aquí no le gusta ya le cayó mal el salgo es el ultra 24 nere aquí ve no tiene mucha vista aquí y allá así dice yo para mí lo mismo entonces ¿por qué puede ver este tiene más filtro mujer no, no usted pone filtro ¿ya qué? va, pues conmigo no se meta comparta yo iba a dar aquí ¿por qué? no, es que está muy bien no, pero mira es que rico se ve así no, no tiene filtro no, no tiene filtro chiquito era filtro si es cierto que pone la piel de niño pero ese era filtro pues yo le voy a un videollamado ¿quién sabe más? nadie pues su quita el filtro que no sabe más filtro si había sacado 20 también para videollamadas si no sabía bien se le puede poner filtro al escoger hasta el chino ese de uno la quijada se le borra uno aquí ojo sarco no, pero los ojos sí, dice estos ojos son tantos que los ojos no digo nada pero el filtro también la rienda cuando venga chúpelo y lo chupa bien oiga se lo agarra y cuando venga le zampa una buena mordida no ha comido vos mamá no ha comido 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 que le quede para la historia mire esta que me gusta a mí la montaña y que le quedaba con los pajarichos y las sombrillas ahí las traes y solo una traes déjame una pero está hablando solo una trajita para mí y un sombrillo muchas historias de las mordidas de las chupadas de las de las mi amor a mí me encanta morderlas paquilleras de pasmadas 24 24 es porque las chupadas 2 y 3 2 2 3 y